Güeyes, bienvenidos a un programa más de One Great Show ¿Y quién creen que está aquí conmigo el día de hoy? Un amigazazazazo Y pues talentazazazazo también Él es Pokémon ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y viene a presumirnos un nuevo material Así que no se despeguen, ¡comenciame! Como les dije en el intro, está mi amigazo Pokerman conmigo ¿Cómo estás, hijo? ¡Qué bien! ¡Qué invernal! Nunca nos habíamos saludado así Siempre es de abrazo, pero aquí en el programa sí ¡Aaah! ¿Qué invernal? ¿Por qué? Es como, es látex ¿No? ¡Ah! Anda de leather, anda de leather, el pocket Es la nueva imagen de su disco Así es, en leather ¿Cómo se llama? Es como un término Airbnb SNM Los extrañan, ¿eh? SNM, ¿no? SNM, algo así O sea, leather y así Ándale, ese rollo Iba a decir otra cosa Pero bueno, hijo Vienes desde la CDMX Así es Y quiero que me cuentes Para empezar ¿Cómo te tratan allá los chilancos? Muy bien, muy bien La neta que estoy súper contento El año pasado que había venido Que vine al programa Ya hace más de un añito Este me está Me está tocando estrenar set Porque no lo había visto Es correcto Súper cool Ha avanzado muchísimo las cosas Desde la vez pasada Entonces estoy muy, muy contento La gente de allá Pues ya amigos Ya de todo Entonces estoy muy feliz Oye, yo tengo la incertidumbre, ¿no? Porque desde hace rato veo Que publicas mucho Y que andas hablando mucho De un A ver si lo digo bien Hip Pop tour? Sí Ok Por fin alguien lo dijo bien Es que yo juraba Que nada más por huevones De que leemos en chinga Todo lo que vemos en redes sociales Era hip hop No, no, no Es hip hop tour Justamente no tiene nada que ver Pero mi hermana que es doctora Acaba de decirme De que, güey ¿Por qué la gente siempre lee? O sea, leen una medicina Y ya asumen lo que sea O sea, nunca leen bien Mexicanos ¿Qué está pasando? No, hip hop tour Hip hop tour Hip hop tour Sí Ok Cuéntame acerca de ese proyecto Porque tengo entendido Que son varios artistas Así es Reunidos por una sola causa Pues mira Esta idea empezó a principios de año Mi manager la formó Encontró A otros managers Que tenían también talento independiente Talentos latinos En Ciudad de México Entonces Pues nos reunió Reunió así A varios talentos Y la verdad es que todos Nos llevamos súper bien Entonces la idea de esto Es hacer una gira en escuelas Y estar yendo En Ciudad de México Y a las ciudades Alrededor A dar a conocer Nuestros proyectos independientes Y también como Pues como una especie De conjunto musical Ok No somos un grupo Somos cuatro talentos diferentes Que es Pokerman Vicky Roma Crash Y Matías Ferreira Ok Cada quien es El género principal es pop Y se derivan como que varios subgéneros O cada quien tiene como su estilo Este latino El electrónico La balada Etcétera O sea Como allá en la CDMX Lo conocieran vulgarmente Ustedes van a provincia A promover Así es Esa es la idea Queremos ir a toda la república A provincia Venir para acá también A promover todo esto Y brindarles de nuestra música Muy bien Y me da mucho gusto Que te hayan O sea que te hayan considerado También para un proyecto como tal Pero Pokerman sigue trabajando En Pokerman Claro Claro Sí O sea de hecho Vamos a lanzar una canción Como Hip Hop Tour Cada quien Te digo con sus nombres Como Como independiente Como somos Ajá Pero la canción sale El 19 de octubre En las plataformas digitales Yo la produje Y la escribimos entre todos Entonces pues está súper cool También estoy súper emocionado Se llama Todos Gritan Entonces para que la descarguen En cuanto salga La pongan en Spotify En todas partes Pero sí Y griten todos Y griten todos Pero sí Pokerman sigue Acabamos de terminar Pues la era De Electronic Heart Ok Estoy súper contento Y Y vengo justamente aquí a Tijuana A promover Comics Tonight Que es como la canción más fuerte Y la canción Que sigue La canción que sigue Y ¿Puedo decir Estaciones de Rode? Sí Ah pues Exa ya Exa ya me dio la oportunidad De ponerla al aire Entonces estoy súper contento De que ya por fin Voy a empezar a sonar aquí Oye Oye Te amo Los fans Que barro Hay un chorro de fans aquí Les dimos ya pizza De todo Hasta la alarma sonó Porque se estaban metiendo Todos aquí Por las ventanas Tan estancados Oye hijo Este Aparte Aparte de esto Yo sé De antemano Y de todo El tiempo Que te conozco Que tú Eres una 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 persona Que produce Sus propios videos Su propia música Y que realmente Todo Lo haces Con Pues con el corazón Y con amor Pero Qué tanto Es Qué tan difícil Es para un artista Independiente Llegar A que estás ahorita En CDMX Me encanta decir eso De CDMX Y este Y que Ya te consideren Para muchas partes Y para ir Por ejemplo Tour Para que vayas Te presentes Porque he visto Que has tocado Para esta parte Sí También Entonces ¿Qué se siente hijo? Échale Una persona de provincia Que se va a la ciudad Este A tocar Y que realmente Hay gente Que sí le está gustando Mucho lo que hace Sí Pues mira Es una Siempre ha sido Como una especie De De opiniones Que varían siempre ¿No? En cualquier lugar Al que vas Con diferentes tipos De personas Con las que estás O donde te presentas Pero honestamente He tenido Como que No sé Una experiencia Súper única Obviamente Cada artista Tiene su camino Y no pasamos Por lo mismo Todos Pero el hecho De No sé De dedicarle Como que tanto tiempo Ya viviendo en Ciudad de México Al proyecto En sí Estamos ahorita En una gira Con todas las estaciones Del metro O sea Con el metro De la Ciudad de México Como asociación Estamos en eso Entonces Te da la oportunidad De presentar tu arte A toda la gente A mi arte Exacto Entonces Pues no O sea No me acuerdo Cuál era la pregunta Pero yo sigo hablando De qué se siente Pero Bueno Vamos a ver Te siente muy cool Ahorita Porque tienes que Platicarnos más cosas Acerca de los proyectos Que traes Y si no saben Lo que es La música que ustedes Escuchen todas las semanas En One Way Show Que se llama Prende La hizo el Pokerman Claro Entonces Vamos a hablar también De esos detalles Continuamos Con One Way Show ¡Gracias! 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 Regresamos A su programa One Way Show Y pues aquí sigue El Pokerman Con nosotros ¡Eso! Oye Cuéntame Acerca De tus proyectos Que tengo entendido Que ya viene El disco Así es A ver Pues mira Como te comentaba Anteriormente Terminamos con ¿Qué te ríes? Terminamos Ah Terminamos Terminamos Con Electronic Heart Que fue un disco Que pues vine aquí contigo A Con Airbnb A promocionar Salió el pasado 3 de noviembre Ya va a ser un añito Que salió el disco La canción más fuerte Como te digo Call Me Tonight Está ahorita Pues lo que La queremos meter en radio Terminamos Con el último sencillo Con DJ Mijanos Aquí de Tijuana Que se llama Let Me Be Que pueden encontrar El video en todas partes Y Ahorita En unos días Voy a lanzar material nuevo Entonces estoy muy muy emocionado Porque los que son fans Así de corazón Los que me Los que llevan Los que llevan La trayectoria Van a Van a identificarse O van a ver Unas canciones Que a lo mejor Ya han escuchado Anteriormente Very good Very good Oye Tengo atendido yo No sé Me llegó un rumor De que Préndele Va a ser parte De eso Así es Pues mira Te explico súper rápido Tenemos ya Vario tiempo Queriendo sacar material En español Pero nos vamos a esperar Un poquito Este disco Voy a decir el nombre Como si a alguien Le fuera a importar 1992 Es el nuevo disco Es el año Mi año Mi año Aquí Entonces Va a ser dividido En dos En dos volúmenes Que es volumen uno Que sale el 16 de octubre Y el volumen dos Que es todo en español Sale a principios Del año que entra Entonces estoy muy emocionado Y ahí va a venir Préndele Entonces para que todos Lo escuchen Espero que lo vayas Que lo vayas planeando No dije Aygas No Lo vayas Espero que lo vayas Planeando Si es el A principios del año Que entra Para mi cumpleaños Ah mira ¿Por qué? Es el 20 de enero Espero esos regalos A todos No les voy a dar mi elección Porque lo vamos a hacer Oye Qué buen pedo De verdad Estoy muy contento Por todo lo que has hecho Todo lo que has logrado Siempre me ha gustado Un chico Por trabajo Gracias Por supuesto Porque Es original Es bailable I love the lyrics Me encanta todo lo que haces Y que siempre estás Como viendo mi perro Pero Aparte de los discos Aparte del hip hop tour Aparte de las tocadas En el metracho ¿Qué? ¿Dónde está como La cabeza O el pensamiento De Pokémon En tres años? No pues en tres años Quiero estar tocando Haz de cuenta Que en todas partes Del mundo Quiero estar De gira Produciendo igual Mi música Quiero también abrirme Espacio Estoy haciendo cositas De modelaje Muy chicas Entonces también Quiero estar Como que Como que abrir Abrir Este Esas ramas También se puede En actuación No sé Lo que se vaya Lo que se vaya abriendo Ok Ajá Pero sí Con música Sacando música nueva Y que vaya creciendo La La El fan base Ok Has participado Hasta en Comerciales Muy importantes He estado En unos comerciales Que no me veo Pero pues Lo que hace uno Por el dinero Pero sale acá Sí Por el fan Pero ¿Qué les parece Si vamos a la dinámica Vamos a jugar Unas preguntas Bastante intensas Y lo que va a pasar Hijo Vamos a poner El móvil Si contestamos mal Los vamos a introducir Un bombón En un asico Y no podemos escupirlos Hasta que se acabe Es el Bunny ¿No? Bunny Challenge Es el Chubby Bunny Pero ahora con inteligencia Que es lo que más nos va a gustar No se mueve Chavos Vamos a jugar El Chubby Bunny Con preguntas Ajá Que no sabemos ¿Qué son? Ay Jesús ¿Qué es lo que más nos va a dar? ¿Qué es lo que más nos va a dar? Buenos días Mi nombre es Judith Terminel García Yo soy licenciado de Nutrición y Ciencia de los Alimentos Y me dediqué al área de la asesoría nutricional por mucho tiempo Durante 10 años Aproximadamente hasta que empecé a complementar la asesoría nutricional Con los tratamientos de moldeado corporal Nos dedicamos a darle una forma al cuerpo mucho más estética Con resultados que son garantizados Y aplicamos tres tipos de técnicas dentro del consultorio Los esperamos Esperamos poder cumplir con sus expectativas Y siempre, siempre el tratamiento va de la mano con la asesoría nutricional Que obviamente es un complemento Y siempre el tratamiento va de la asesoría nutricional Es como Catuchillo, se me traba la lengua. Ok, cuéntenos para empezar, preséntese, por favor, de aquí para allá. De aquí para allá. Mi nombre es Frida Vega. Yo soy Jackie López. Carlos Cabello. Excelente. ¿Y qué hace cada uno dentro de la compañía teatral? Pues yo soy actriz de la compañía y estudiante también para terminar el curso que Catuchillo emplea. Ok. Pues básicamente, yo también. Hacemos lo mismo. Sí. Ok. Y de este lado. Yo estoy como subdirector creativo, director ejecutivo. Ah, sí. Y aparte estoy como actuando también. A veces está agarrando los papeles. Ok. Es una compañía que tiene cuatro años en Tijuana. En un mundo tan difícil que es el teatro, más en una localidad como Baja California, que muchas veces hay que neta tocar millones de puertas para que vayan a ver tus puestas en escena, tus obras. Este, ¿qué fue lo que despertó a crear Catuchillo? Bueno, hace, yo conozco a Andrés, Andrés del Villar, Andrés del Villar, es el director de la compañía. Lo conozco a la universidad y en algún momento él me dijo, ¿sabes qué? Cuando él trabajaba en el anda, y en algún momento él dijo, cuando yo tengo a mi compañía, me gustaría que trabajábamos todos. Y dije, bueno, pues, con un de esos, ¿no? Bueno, pues, ahí nos marcamos. Y en algún momento me habló y me dice, ¿sabes qué? Ya estoy listo, vamos a hacer la compañía hace cuatro años. Empezamos casi a mediados del 2014, creo. Y me dijo, oh, sí, ya estoy listo y que no sé qué. Empezamos juntitas así en cafés y de repente, pues, se tuvo que dar la necesidad de hacer la compañía de Juananda y él andó su propia compañía. Y empezaron con Catuchillo. Ok, tienen ya ciertos proyectos que colocados están en el público, no, o sea, ya los lograron con éxito, vaya. Ahora están presentando, este próximo 2 de noviembre, la puesta en escena de nombre... Bodeville. Bodeville, ok. Cuéntanos un poquito, así como una película, de que vas así al cine y ves la hojita donde dice más o menos de qué tratar, la sinopsis, más o menos, aviéntate un trailer, pues, hablado. Ok. Bodeville es, se trata sobre una pareja, él es escritor y ella se dedica al hogar, entonces él como que se enfocó mucho en su trabajo y ella necesita como atención de él. Entonces le hace una puesta donde a final de año, diga, perdón, a final de año se casan si ese día ellos pasan 24 horas juntos. Oh. Entonces, pues, solos. No, no, no. Solos. Ah, solos, ¿no? 24 horas juntos solos, obviamente. Entonces, pues, el mero mole de la obra es el que si van a pasar o no van a pasar 24 horas juntos. Entonces, pues, si quieren saber, pues, vayan a verla. Y ahora, sí, y ahora como cada vez las personas son como más distantes. Más distantes, sí. Entonces, creo que es una buena obra para ir a checar qué tan, qué tan bueno eres con tu pareja o con tu familia. Y qué tanto conoces a tu pareja también. Ajá, sí, así como. Ok, esto va a ser el 2 de noviembre y va a ser, ¿en dónde? Va a ser en el Teatro del Sicut a las 8 de la noche. En el Teatro del Sicut a las 8 de noviembre. Huge stage para llenar, ¿eh? Así que vamos a echarle todas las ganas. De verdad, compartan este video si lo están viendo en cualquier red social. Este, o en la televisión. Díganle a sus vecinos y a todo el mundo que hay teatro en el Sicut el 2 de noviembre para que vayan a ver esta puesta en escena. Porque es muy importante para, bueno, yo he visto varias ahí. Y realmente sales con la piel chinta porque sabes que es local, sabes que la gente le echa en chorro de ganas, sabes que ensayan durante horas. Y de verdad es un trabajo que hay que ir a apoyar. Sí, no, es un proyecto que lleva un año ya trabajándolo. Entonces ya se merece un buen día, un buen estreno, un buen público y lo mejor. Excelente. Ok, ¿tiene un costo el boleto? ¿Cuánto? El costo del boleto es 250 pesos, este, es muy accesible y la verdad la obra de teatro es muy buena. Este, se puede poner a competir con cualquier tipo de obra que venga en la Ciudad de México. Ándele pues, ahí está dicho. Es, otra vez porque hija, tú lo sabes decir más bien que yo. Bodevil. Bodevil. Ahí está. Bodevil de Catuchino Compañía Teatrán. ¿Tal vez? ¿Cómo lo mudo? Catuchino Compañía Teatrán. Bueno, este, el 2 de noviembre en el Teatro del Secud, ¿el horario? Ocho de la noche. Ocho de la noche y si no pueden seguir las redes sociales de la Compañía Teatrán Catuchino. Ahí está. Catuchino Estudio. La Compañía Teatrán y Catuchino Estudio. Estudio. Ahí está. Y ahí van a ver todos los detalles, manden mensajes si ustedes creen que es necesario para hacer la pregunta que ustedes quieran. Pero muchísimas gracias por venir a One Way Show y los esperamos para cualquier otro proyecto que tengan en puerta. Me encanta. Muchas gracias. ¡Continuamos! Y bueno, pues la dinámica consiste en la siguiente. Nos van a hacer unas preguntas acá, los de production. Ok. Y si no sabemos, o sea, nos van a decir quién ni quién y luego si no sabemos, que obviamente creo que nos va a pasar, tenemos que meternos un bómbolo a la boca. Es como de Chavivani, pero con preguntas así como del baratón. Ok. No me van a hacer de cultura general. No, o sea, jamás. Por eso soy cantante. Yo por eso tengo una cabezota que canta aquí. Porque piensa por mí. A ver, dale pues. ¿Qué es eso? Va. Pokémon. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Nilo. ¿No? Amazonas. ¡Ch**o! ¡Si sabía! Vas. Nilo, soy Nilo. Yo pensaba que no sabía mucho con la... ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Eh... Kentucky Fried Chicken. Pokémon, ¿quién fue la primera mujer en ir al espacio? Lady Gaga. Valentina Tereshkova. Ella iba a ir a cantar y no lo cumplió. By the way. Oscar, ¿en qué país se encuentra Wembley Arena? En Hogwarts. ¡Ay, yo sí sabía esa! ¿Dónde? No sé. Pokémon. ¡Ay, Wembley! ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¡Tierra! ¡Muy bien! ¡Ay, yo! Oscar, ¿dónde se encuentra la famosa Casa Blanca? En Washington. En Los Pienos. Ah, pero esa es... Ah, come. En el corazón de Peña Nieto. Bien. No, ¿sí la tenés? Sí, bien. Sí, bien. Sí, la tenés, por favor. ¿Quién dijo? Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué? ¿Quién dijo? Yo solo sé que no sé nada. Yo. Porque no sabía nada. Platón. Oscar, ¿cuál es la lengua más hablada del mundo? El inglés. El chino. Ah, porque hay más chinos y por eso hablan más. ¡Pokerman! ¿Ese es chino, de verdad? Sí, chino mandarín. ¡Pokerman! ¿Qué es un animal ovíparo? ¡Cernazo del huevo! ¡Muy bien! Oscar, ¿cuál es el océano más grande? El océano... ...basífico. ¡Muy bien! ¡Pokerman! ¿En qué país se utilizó la primera bomba atómica en un contexto de combate? Hiroshima. Hiroshima. Y Nagasaki. Hiroshima. ¡Muy bien! Oscar, ¿cuál es la capital de Suecia? Eh... El queso. No sé. ¡Estoccolmo! ¡Ustima! ¡Pokerman! ¡Eso es suizo! ¡Se hacen chinada! ¿Qué? ¿Cuál es el lugar más grande de la tierra? Mi casa. Mi corazón. ¡La Antártida! ¡Muy bien! ¡Pokerman! Oiga, ¿cómo se llama la Agencia de Inteligencia Británica? No sé si. MI5. ¡Muy bien! ¡No me quiero que sí! ¡Eso es mi caro! Bueno, el pilón. ¡Pokerman! ¿En qué isla está situado el volcán Tyde? ¡No! ¡Viji! ¡De las Islas Canarias! ¡No se fue! ¡Te lo juro que era de las Islas Canarias! ¿Cuántas patas tiene una araña? ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Ibo de las Islas Canarias! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Lo que él quiso decir es que se van a despedir con el vino de Pokémon y le entrega su premio. ¡Woo! 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 ¡Eso es DeathVV! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ibo de las Islas Canarias! ¡Ibo de la Islas Canarias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!